... la oportunidad de recibirnos en este plantel escolar y ahí está el inicio y el avance de Atizapán, no me quede. Muchísimas gracias, señora Agüera, y felicidades, señora Agüera, de Atizapán, de Zaragoza. Gracias. Gracias, señora Agüera, y después estará a lo largo de los días que ya nuestras autoridades mencionaron, llegando a visitos, planteles escolares, este camión, un centro integrante, con tres visiones de quemaduras, este es el banderazo de la liga, y esta es la escuela normal de Atizapán que nos alberga. Por su atención y presencia, muchísimas gracias.